...enlazados con Jorri Huarton, él es abogado de Macarena Vélez y además de las otras agraviadas por este abogado también que sin duda avergüenza probablemente a la carrera, nos lo dirá ahora el doctor. Bienvenido, muchas gracias por este enlace con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la cobertura. Bueno, finalmente y en buen momento se impidió que este señor, el abogado Abazán, abandonara el país cuando pretendía así hacerlo. Nosotros más temprano hemos estado también con las declaraciones de la doctora Rosario Sacieta que incluso pedía una detención preliminar. ¿Qué vales son los pasos que va a seguir la defensa de sus representadas? Bien, el impedimento evidentemente es un paso importante, pero igual nos coloca en una situación de incertidumbre porque desconocemos el paradero de este señor. Hemos tomado conocimiento que hay un intento incluso de fuga por tierra. Esto no lo tenemos confirmado, pero si hay sospecha es que este señor pretende salir por tierra, digamos, en una zona en la cual no haya control migratorio. Es por eso que nosotros hacemos un llamado a la fiscalía que ha tomado el caso de manera directa que es la fiscalía especializada en violencia contra la mujer para que actúe de manera cénere y rápida y, como bien dijo la colega, la doctora Sacieta, que interponga una prisión preventiva contra ese señor en el tiempo más rápido posible. Bueno, ¿cuántas son en este momento las víctimas que usted representa? Y parece que se sabe incluso de otras personas que podrían sumarse en un momento a esta denuncia. Bueno, actualmente estamos representando a Macarena Vélez. Hay una víctima también que estamos representando con el nombre que no podemos revelar aún. Y, bueno, está la señorita Jocelyn, que actualmente está en Miami, y estamos intentando coordinar para poder hacer el desarchivamiento de su caso. Porque recordemos que se archiva el caso, producto de esta investigación, es que a este señor en su momento se le otorgó una prisión preventiva, estuvo él encarcelado por cuatro meses, él logra hacer la variación a la comparecencia restringida y logra el desarchivamiento, desconocemos cuáles fueron las razones jurídicas, por las cuales logra él. Pero hasta la fecha son estas tres señoritas, las cuales estamos representando. Hemos tenido acercamiento y han tomado contacto con nosotros otras posibles víctimas que lamentablemente todavía no se sienten en la seguridad social, por así decirlo, para poder interponer las denuncias correspondientes, en la medida que se sienten muy volubles frente a una persona que se ha mostrado ser supuestamente poderosa y tener ciertas influencias a nivel de las autoridades competentes, y que también se muestra peligrosa porque supuestamente también tiene contactos fruto de las relaciones que puede haber tenido en prisión. Bueno, ¿y cuáles son los delitos que se habrían incurrido y las penas posibles luego de un proceso? Bien, inicialmente se plantearon las denuncias por acoso sexual, por tocamientos indebidos e inclusive por actos libidinosos y por violación sexual. Lamentablemente, a la fecha, la Fiscalía que se ha pronunciado a oficio ha tipificado el delito como actos libidinosos, nada más. Sin perjuicio de ello, nosotros vamos a intentar variar el tipo penal para que la pena que se persiga sea una pena mucho mayor. En el Perú existe lo que se llama, lo denominado, el concurso real de delitos que te permite sumar los delitos en el caso de que se logre individualizar y se logre una sanción por cada uno de los delitos. Esto no puede ser de 35 años, pero si me preguntas cuál es el número de años que él podría pagar en prisión, estaríamos hablando de entre 8 a 15 años, sin contar de que podamos lograr demostrar un agravante que es fruto de el monstruo operante que este señor empleaba, que aparentemente utilizaba un tipo de drogas para poderse... Claro, que podría poner en riesgo incluso la integridad y la vida de la persona, de la víctima. Sí, lógicamente. Quizás una figura ahí de intento... Entiende que el señor es abogado, no es médico, entonces estaría jugando con la vida de la persona. De acuerdo, de acuerdo, muchísimas gracias doctor, entonces por este enlace. Lo urgente en este momento es la detención preliminar o preventiva. Pues no, dado que este señor ha mostrado que tuvo la intención de fugarse del país, no pudo hacerlo, pero ahora se encuentra prófugo, no ha habido y de hecho está buscando la manera de cruzar las fronteras. Gracias, hemos estado conversando con el doctor Jory Wharton, el exabogado de Macarena Vélez y de otras agraviadas víctimas de los abusos perpetuados por este señor.